Informarles que por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, compañeros, y este es un tema muy importante, pues, de lo que son las sentencias vigentes para el sector de Río Nuevo, pues ya se nos informa de una adjudicación del puente a la altura de la comunidad de Zaragoza, para que todo lo tengamos claro, una inversión de 862 millones de colones, eso vale, pues, el puente que ha sido adjudicado por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para la comunidad de Zaragoza, un plazo de ejecución de 194 días, que son 154, o sea, 5 meses aproximadamente en lo que es construcción como tal, más la parte de 40 días, poco más de un mes para lo que son los diseños, eso se adjudica a la empresa CODOXA, una empresa muy conocida a nivel, pues, de estructuras y construcción de puentes. De esta manera, el alcalde de Pérez, Seleón, Jeffrey Montoya, confirmó que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó la adjudicación para la contratación de la empresa que tendrá a cargo la construcción del puente sobre la quebrada Zapotal en Zaragoza-Savegre, en el distrito de Río Nuevo. Sobre el puente Zaragoza, pues, sí, muy feliz, porque todos sabemos lo que ha costado esa lucha en Río Nuevo por seguir, algún día poder tener todos esos puentes terminados, ¿verdad?, una deuda de esta municipalidad, yo diría que grandísima y terrible, y bueno, que dicha que se menciona que se está ingresando por parte de la Comisión para lo que es el acceso ahí a, o la intervención a los puentes, bueno, a los pasos de las quebradas ahí en Río Nuevo, porque si ayer veíamos videos donde nuevamente las quebradas, ¿verdad?, hacen de las suyas en ese distrito, también en los demás, pero sobre todo en ese que ni siquiera hay puentes. Con los vecinos de Zaragoza, un puente, porque vivir en esas comunidades es difícil, y sin pasos accesibles todavía se hace más difícil, ¿verdad?, decir que queda pendiente resolver lo del brujo, ¿verdad?, que va incluido en el recurso. Según datos de la Comisión, se trata el diseño y construcción de puente vehicular de una vía con paso peatonal adosado sobre la quebrada. Para ello se destinarán 862 millones de colones. Con esta hora se beneficiarán a 398 personas, y en ese sector se brindan servicios de turismo ecológico y se da transporte, con acceso de intercomunicación distrital de Páramo y Río Nuevo. Precisamente con las lluvias, muchas comunidades del sector de Río Nuevo se ven afectadas.